Ay, como que me tienen una sorpresita a mí aquí, ¿eh? Viste mi corazón lindo. Ay, un placer, caramba. Ay, me encanta cuando los hombres me visitan así. Sí, ¿te gusta que la prien también? Aquí hay todo, todo. Chanel, no vayas a tomar, Chanel, que te conoce. Mi consciencia me está hablando. ¿Qué te dice? Que no tome. Que no tome, pero ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? Es que yo tengo problemas con las bebidas. ¿Qué te pasa? ¿Alguna reacción alérgica? Me afectan las piernas, se me abren mucho. Ah, bueno, pero bueno. Pero yo sé que si tú me preparas algo va a ser algo suavecito. Esto va a ser algo ligerito para que empiece la noche a entrar en calor y ya cuando llegue el momento. Yo siempre tengo calor por dentro, yo vivo como con una calentura. ¿Quieres enfriarte un poquito? Yo puedo como tragarme todo este hielo completo y no lo voy a sentir. ¿Qué signo tú eres? Yo Capricornia. Estoy en mi luna ahora mismo. ¿Estás en tu luna? Sí, claro si estamos en enero. Vamos a ligarla. Dale. ¿Cuál es tu? Yo soy sagitario y eres el signo perfecto para una sagitariana así como yo. Entonces tus dientes son como de colmillos, así como de vampiros. Ah, ah, producción. Yo estoy tratando de comportarme, pero ustedes no colaboran. La suerte es que soy soltera. Tú eres soltero. Dí que hacían que esa mentira. Yo claro que sí. Ahorita pasamos por la camarita ahí y tú verás que va a salir todo positivo. Señor, Dios mío, Señor. Ahora tengo más calor. ¿De qué se trata el traguito? El trago, un trago. Dale, Juan Carlos, díselo tú. Hoy vamos a hacer algo bien sencillo, algo refrescante, que va a ser con vodka. Tenemos aquí ginger beer y vamos a ponerle un poco de sabor de raspberry. Espero que te guste. Algo bien suave. Pero no me le vas a echar mucho romo, o alcohol, vodka, lo que sea. Trajeros mamá Juana. Claro, eso está guardado. Para después. Eso es para después. En privado. Y que no lo vamos a tomar tú y yo. No lo vamos a tomar los tere. Yo no tendría ningún problema con los tere, que tenemos los tere, todos así. Bueno, ahora voy con esto. Producción, vamos a dejar a los niños aquí en el trago. Vamos a disfrutar de esa mezcla que ellos hacen. Y yo me voy a sentar, porque yo tengo una sorpresa para mis mujeres. Me voy a sentar toda delicada, toda dama así, fabulosa. Porque me veo espectacular, ¿sabes? Entonces, te tengo un invitado que las voy a dejar a todas con la boca abierta. Y volvemos en un ratito. Llévate de mí. Hoy dame banda que me voy a gozar, voy a arrepiarme, me voy a hacer, me voy al pateteo. Llévate de mí, ponte dura y pa' arriba el tigre. Que nadie te amarre porque usted es libre. Porque tú haces lo que te da la gana, mana. Tú llévate de mí, que yo soy tu pana. Llévate de mí, llévate de mí. Llévate de mí, llévate de mí. Que yo me curo con mamá Juana. No seas cuero y comienza a darte tu lugar. Y en febrero, que sea quien te venga a regalar. Tú miras pa' abajo solo pa' mirar tus tacones. Y tú, chapa, no creas en eso de que los hombres llevan los pantalones. Y tú, llévate de mí. Bueno, este traguito me lo hacen un poquito. Chanel, tienes un invitado. Deja ya a los muchachos, deja ya el vicio y el alcohol. Salte de mi cabello y no te metes luego, no te importa. Mis amores, mis amores, tengo una sorpresota para ustedes. No le voy a dar mucha vuelta porque tengo un invitado. Estoy emocionada, estoy emocionada, estoy emocionada. Déjame no darle muchas vueltas. Mauricio, mi amor, pasa el set. Mi amor. No es necesario presentar mucho. Te adoro, te adoro, te adoro. Siéntate en tu casa, gracias por aceptar. Déjame acomodarme, déjame acomodarme, déjame acomodarme. Hay que acomodarnos los dos. Mira, disculpa, yo entré reclamándote una cosa, pero... ¿Por qué? ¿Por qué tú me presentas nada más para las mujeres, no entiendes? Esa es una presentación para los hombres también. Señora, háblale a su marido, por favor, y dígale que estoy aquí. Yo sé que tengo que presentarte para todo el mundo, pero tú eres de nosotras. O sea, tú quieres que los hombres te vean a ti nada más. No, no, espérate, espérate. Es que tú eres mío, de mi propiedad mía. Entonces, no estoy dispuesta a estar compartiendo. No, no quiero. Miren ese rostro, miren ese rostro. Denle un close-up a ese rostro tan bello, esos dientes y todo. No tan cerca que tengo todavía los pinchos del Botox, por favor. Y te digo que estoy súper emocionado de tenerte aquí porque yo soy fan. Yo soy fan, soy una loca contigo. Yo también. Pero tengo un chisme. Tengo una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Tú tuviste alguna relación con Juan Osorio? Todo, dilo, todo, sin esconder nada. Y así vamos a empezar. Así vamos, ¿por qué te quiero? Ok, un momento. Ok. Niurka, apaga esto. No quiero que escuche. No quiero más problemas con Niurka. No, tranquila. Mira, es que la gente, yo no sé, no sé, fue una publicación que yo hice. Ok. Que todo el mundo entendió. ¿Por qué? Porque yo puse como que, es que no me acuerdo exactamente, como que Niurka y yo éramos hermanos del hecho. No joda. Entonces todo el mundo fue, y con el primero que me dijeron fue con Juan Osorio. Y yo dije, ¿por qué no me escogen otro mejor Niurka? Niurka. Niurka. Sí o no. Sí o no. Entonces después Juan Osorio contestó, sí es un chisme. Después él empezó a hacerse como mariquita, tuvo que salir a pedir disculpas porque entonces toda la comunidad se le fue encima. ¿Pero qué comentario hizo Juan Osorio? No, porque Juan Osorio se puso con Mane de la Parra a hacer mofa de los gays. Entonces empezó como, ay amiga, tú eres gay, no sé qué, ay no sé. Entonces la gente la agarró en las redes. Acuérdense que estamos en la era de Cristal. Ya. Nada puede pasar porque todo está mal, ¿no? Que a mí yo no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, ellos salieron pidiendo una disculpa. Mane también me habló y me dijo que no lo tomara mal. Yo dije, yo no lo tomo mal. No puede, no que no lo tomé mal, porque si yo no mencioné tu nombre, ¿por qué tú me caes encima? Y si tú quieres saber, si yo tengo una relación con Juan, los caballeros no tenemos memoria. Siguiente pregunta, mi amor, siguiente pregunta, eso está muy fuerte. Dime algo, ¿cómo iniciaste tu carrera artística? Cuéntanos desde los inicios, cuéntame todo. Yo quiero saber todo, porque estoy de chismosa, yo soy fan. No, yo también. Y mire, yo tengo que agradecerte de verdad por traerme con tu público. Gracias a toda la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias. Yo soy mexicano, para los que no me conozcan. Y desde chiquito, o sea, desde chiquito yo decía, quiero ser actor, quiero ser todo. No, espérate, perdona. Yo pensaba que él iba a decir, desde chiquito yo te veo que le iba a entrar a piñazo ahora mismo. Dale, chuchi, dale. Yo sí te veía desde chiquito. ¡Ay, lo mato, lo acabo! No, mentira. Cuidado si me equipean esta parte que está buena. Ya sé qué voy a hacer. Cuando no me gusta una pregunta, te voy a decir, ok, mi amor, si me contestas, ¿cuántos años tienes? ¡Ay, que lo mato! Yo conozco, es que en Wikipedia sí, ¿cuántos tienes? ¡Ay, que lo acabo, lo acabo! No, yo empecé, o sea, desde chiquito, como todos los niños, jugaba como a... Aparte de las Barbies. Jugaba a hacer... Tú jugabas con Barbie, qué rico. Me encantaba. Yo tenía esa... Hay una historia, que mi hermana escribía, a mi hermana odiaba las Barbies. A ella le gustaban los juegos de mesa, y yo amaba las Barbies. Entonces yo le decía, yo hago tu carta para Santa Claus, y tú haces la mía. Entonces me decía, ¿qué quieres? La Barbie patinadora, la Barbie no sé qué tal. ¡No, da incendio! Entonces a ella le llegaban las Barbies, yo jugaba con ellas, y ella me decía el rompecabezas, el Monopoly, el no sé, todo eso. Todo, y que aparentemente yo... Yo soy el machito, yo, 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 yo... Lo que pasa es que nuestra cultura, o sea, eso, y sobre todo yo creo que para los papás nunca, aunque se dan cuenta, porque por ejemplo mi mamá, cuando llegaba papá a la casa, tocaba la puerta y decía, llegó papá, era la señal para guardar las muñecas abajo de la cama. O sea, pues tu mami te veía jugando con las muñecas. No que me vieran, pero es que no, yo creo que sí. Yo llegaba, por ejemplo, me acabo de reencontrar con muchas de mis primas, y todas las anécdotas son de, ¿te acuerdas cuando me robaste la muñeca? ¿Te acuerdas cuando me peinabas? ¿Te acuerdas? Oh, wow. O sea, yo era, o sea, de verdad, era muy niña, yo era súper niña. Que se notaba, se notaba. Pero yo creo que los papás, y ustedes me van, o sea, ustedes que están en casa, señora, ustedes me darán la razón, siempre tienen como esa esperanza de no, 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 no. O sea, a mi mamá le preguntaban. Nosotros lo sabemos. Pero ella siempre se negaba, ¿eh? Yo creo que era algo como porque, sobre todo yo creo que ellas piensan que vamos a sufrir si nosotros somos gays, porque nos van a ver mala gente. Lo que no es que pensamos, te lo digo yo como mamá, no es que pensamos que si tenemos un niño con un comportamiento un poco diferente a lo que uno espera, que va a sufrir. No es eso. No da miedo a no tener el valor suficiente de estar, de poder protegerlos de los ataques y de no estar en todos los lugares para ser escudo por si alguien quiere atacarte. Esa es la vaina. Sí, sí, es verdad. Y bueno, de chiquito jugaba con todo, con muñecas, con todo. Y uno de mis juegos favoritos era ser cantante, actor, actuaba las novelas. Sí. Me encantaba. Mi abuela veía la novela desde las 4 hasta las 9 de la noche. ¡Wow! Entonces, cuando me iba a casa de mi abuela, yo le decía, abuelita, ¿cuál te actúo? Entonces, me acuerdo que en aquel entonces estaban Dos Mujeres Un Camino, por ejemplo. ¡Dos Mujeres Un Camino! Yo quería ser Tania, obvio. ¡Ay, no jodas! Pero delante de mi abuela. Sí, ¿verdad? El tipo que muere. Tania con Johnny. Y que él era camionero, el tipo. Sí, el tipo del cabello negro. Exacto. Habrá tantas historias que hay en los camiones. ¡Dios! Entonces, yo quería... Yo le actuaba, pero yo decía que era Johnny, obviamente. Ok. Le decía, mira, ¿dónde está Tania, abuela? No sé qué, ¿no? Entonces, de pronto, a los 15 años, me llevan a ver mi primera obra de teatro, porque yo soy de un pueblito pequeñito en México. Ajá. Me llevan a la ciudad a ver una obra de teatro por parte de la escuela, y cuando yo veo eso, era una obra musical con Silvia Pinal, que se llamaba ¿Qué tal Dolly? Y yo dije como, wow, ¿qué es esto, no? Wow, así todo. Y llegué a mi casa y le dije, papá, quiero ser actor. Mi papá se enojó horrible y él me contestó delante de mi mamá, yo no voy a tener un Enrique Félix en mi casa. Ay, Dios. Y para mí fue como, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué? Y mi mamá se empezó a una pelea, ¿cómo le dices eso? No sé qué tanto. Después, mi mamá me dice... A mí se quedó grabado. Cuando yo hablo con mi mamá, años después, yo le dije, mamá, ¿te acuerdas cuando mi papá dijo que no quería tener un Enrique Félix? ¿Por qué? Claro, era el hijo gay de María Félix, que también era actor. Entonces, él decía que no quería tener un gay en la casa. Pues, tuvo uno bien gay. Uno bien gay. Ahora, lo que se me hace raro es que mi papá tiene muchos primos. Por parte de mi papá, muchísimos primos que son gays. Lo que te choca, te checa. Ya lo sabes, que a lo que más tú le huyes es como a lo que más... Claro. Como que lo que más te cae atrás. En verdad, bueno, que no todo el mundo piensa diferente. Y como dijiste antes, en este mundo ahora mismo que vivimos, que todo el mundo es de cristal y la mentalidad que tienen muchas personas como que chocan entre el pensar y la mentalidad tuya y mía y el pensar de un grupo de personas que no quieren aceptar o simplemente se quieren meter demasiado en lo que no les importa. Según después de esa obra que tuviste, que definiste, que tú lo que querías era ser actor, ¿qué pasó después? Otra de las cosas que me encantaba hacer era peinar. O sea, por ejemplo... Hacer cabello y todo. Hacer cabello, me encantaba. He tenido una obsesión hasta ahora. Yo siempre veo como, wow, me encanta. Por ejemplo, me encanta que tú tengas ese melenota, ¿no? Y mi mamá tenía el pelo corto, para mí, colmo. Y yo, mamá, por favor, quédate el pelo largo. Yo quería ver, porque para mí, la mujer se me hace demasiado sensual con el cabello. El cabello es un accesorio increíble de las mujeres. Para seducir. O sea, tú te pones guapa con un buen peinado, ¿no? Exacto. Y hasta que llegó un momento que yo empecé a estudiar actuación en otra televisora. Pasó algo ahí que yo dije, no quiero volver a saber de esto. Y empiezo a estudiar. La otra cosa que me gustaba era el estilismo. Empiezo a estudiar para estilista. Ok. Trabajo tres años. Pero siempre me quedó esa onda de, es que mi sueño es ser actor. A los tres años veo un comercial que iban a hacer las audiciones de Televisa. Y ahí fue cuando yo hablo con mi mamá. Le digo, mamá, me voy a mi cara. Sin conocer a nadie. Yo voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar. Audición. Siete mil personas. Y me quedé. Ahí hice mis tres años en el CEA y empecé mi carrera como actor. ¿Y entraste directamente a la televisión o qué? A los tres años que terminó la carrera, mi primera novela era Cuidado con el Ángel. Y yo la obtuve porque yo, eso fue, imagínense. O sea, échenle ahí cuentas como 15 años, 16 años atrás, donde empezaba YouTube. Ok. Y YouTube era, o sea, en realidad veíamos o videos o, perdón, videos musicales o videos de comedia. Exacto. Y yo hice un canal para subir, porque una de las clases era televisión, donde te grababan en un foro y tal ahí. Y cuando la maestra te presentaba la clase para estudiarla, yo me llevaba una cámara, grababa la proyección y la subía a mi canal. Pero yo dije, por si nunca hago televisión, por lo menos haberme visto en la tele. Entonces, el escritor de la novela ve cuando están haciendo el casting para Cuidado con el Ángel, que es con Maite Perroni y William Levy. Ok. Papacito Levy. Ay, Levy. Mi amor, disculpa. Levy. Es mío. Nuestro, querida. Nuestro, querida. Nuestro. Nuestro. William, llámale. Entonces, no sé cómo, le pasan mi canal y dice, este niño quiero que haga este papel. Me llaman directamente a la producción. Yo era inexperto, ¿no? Entonces, me dicen, mira, te ofrecemos esto. Uy, me imagino el calor. ¡Wow! Y me dicen, pero solamente es el 30% de la novela. O sea, tú no sabes qué significa 30. Yo, claro, Dal, ¿dónde firmo? Empiezo la novela y de ser 30% se va toda la novela mi personaje. Se enamora después de la villana. Le da súper bien. Pero yo era malísimo. Porque, claro. ¿En la actuación? Te voy a decir por qué. Porque nosotros trabajamos con apuntador y esto no es fácil. Tú lo sabes. Yo lo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Entonces, aunque tú llevas tres años estudiando con el aparato, nosotros le decimos chícharo. Ajá. A la hora de actuar, o sea, te empiezan a hablar y tú, entre que las cámaras, el otro actor, aparte eran figuras, por ejemplo, Maite Perroni venía de ser RBD. Todo el mundo. Ya tú sabes. Vamos. O sea, de verdad te impone, las cámaras, los directores. Yo no daba una. O sea, lo mío era corte, 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 predicción, corte, predicción, corte. Pero yo no sé qué le pasó, que se enamoraron de mí y me fui toda la novela. ¿Por qué te había escrito? Exacto. Yo me entero de todo esto porque en la segunda novela, que era de memoria, que nos fuimos a Argentina, hacerla para México, cuando regreso para mi tercera novela, que era Mar de Amor, la misma productora de Cuidado con el Ángel me llama y me dice, mira, aunque eras pésimo en la primera, porque me dabas corte, perdición, un poco corte, perdición, me encantó lo que hiciste. Entonces, te quiero de nuevo acá. Entonces, yo dije, tío, es que claro. ¿Pero qué papel tú hacías? Tenía que hacer el papel de heterosexual y todo, y de ser mujeres y todo. Siempre, yo me decía, mujeres, claro, mami. ¿Y qué? Ay, machito. No, y él me enseñó la teta y a mí, pues nada. Sí, claro, uno tiene que jugar. Claro. Pero, por ejemplo, yo tengo un hermano mayor. Ajá. Siempre que mi hermano veía las escenas, hay una novela que yo hice acá con Suleika Rivera, que yo creo que fue la novela más erótica, por decirlo así, que hice. Mi primera escena, por ejemplo, era los dos en calzoncito de color carne, ya sabes. Ajá. Supuestamente desnudos, y ella encima de mí. Y ella, tú sabes, o sea, es un mujer o no. Entonces, ella ya está así bailando mental. Uy. Pero yo, o sea, de verdad, es que no sientes nada. O sea, te digo, estás actuando y yo no sentía nada. Le platico a mi hermano, mira, acabo de hacer una escena con... No. Mauricio, no. Y no te paro. La próxima vez. Y yo, ¿cómo hacer eso? No. No. Y mucha gente me pregunta, como, mire, ¿qué se siente cuando eso? No, no se siente nada. O sea, rico, una boca, ¿no? Sí. Pero nada, a mí me pasaba algo siempre en las novelas. Siempre me pasó. Se me iba la lengua. Porque yo, en la vida real, uno mete la lengua. Yo no beso, ¿no? O sea, mete la lengua, claro. Tú chulea a los chihuahuas. A mí me pasaba que yo siempre metía la lengua. Y entonces cortaban, y las actrices que sabían, ¿no? Que yo era gay. No se sabía públicamente, pero uno sabe. O sea, Mauricio, metió la lengua. No había más problema de ahí. Pero me decían, por favor. Y yo le decía, te lo juro, no, no les digas, me da pena. Pero se me iba la lengua. Así que aguanta. ¿Y te gustaba? No. No me gustaba. Pero tú metías la lengua. No, porque uno se mete en el papel. Estás, ella... ¿Sabes qué? Yo creo que el secreto de la actuación es que tú de verdad lo tienes que vivir. Que lo tienes que sentir. Entonces, para mí era, o sea, me gustas. Para mí me encantas y yo voy a dar mi vida por ti. Y quiero que, en realidad, un día tú y yo lleguemos, no sé, al altar. Que nos demos... ¡Siete años de mala suerte! No, uno tiene que vivirlo, ¿cierto? Entonces, no es que... Mi amor, estás sudando. ¿Qué pasó? Oh, qué lindo. Producción, tráiganos un pañito. Señor. Oh, Dios. Pero no, nunca sentí como más allá. Lo que sí yo entiendo es que, por ejemplo, muchas veces nos preguntamos por qué se enamoran los protagonistas. Porque van mucho más allá. Hay un momento que tanto, o sea, imagínate si me hubieran gustado las mujeres, claro. O sea, hay un momento que tanto rosas, que tanto estás, que yo creo que te confundes de estoy actuando o ya me gusta ella. O ya esto es de verdad y déjame aprovechar y déjame agarrar. Y empieza una relación de verdad, pero luego termina la novela, terminó el personaje y por eso luego termina, porque en realidad no es el galán que uno pensaba y tal. Para estar en actuación, en actuación, en televisión, en todo lo que tú has hecho a lo largo de los años, ¿es importante ser heterosexual? ¿Hay un problema? ¿Hay un choque con ser homosexual? ¿Con ser tú? ¿Hay algún problema? Sí, totalmente. Y yo creo que hasta la fecha. Yo creo que hasta la fecha. Hay una anécdota que cuando yo estaba en la escuela, como te dije, yo empecé siendo estilista, trabajé tres años. Cuando entro al CEA, la escuela… ¿El CEA es la universidad? La escuela de actuación de Televisa. Ok. Son todo el día, de lunes a sábado, todo el día. Entras a las 8 de la mañana, sales a las 8 de la noche, no puedes trabajar. Ok. Yo por ayudarme para sacar mis ingresos para el departamento y tal, le hacía el cabello a mis compañeras. Les pintaba, las peinaba, todo. Entonces, cuando se enteran en la dirección de la escuela lo que estaba haciendo… De actuación. De actuación, me llama el director y me dice, no puedes hacer eso. O sea, tú vas para ser galán. Y si saben que tú eres estilista, no vas a poder hacer eso. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque la gente tiene la idea de estilista, mariquita, ¿no? Y entonces uno tiene que ser macho. Entonces, yo me creé… Es muy chistoso porque si yo veo mis fotos o hasta mi manera de actuar de aquel momento, es demasiado rígido porque me daba mucho miedo que se me saliera por cualquier parte. No sonreía en una foto. O sea, foto, foto, foto. Todo el tiempo dije, galán. Con el papel de ese machito. Los machos como que no sonríen. O bueno, al menos en México, lo que yo pensaba. Ajá. Porque puede ser que uno tenga una idea de lo que debería de ser, ¿no? Y efectivamente, cuando la primera vez que una revista me saca… Porque nunca sabes cuándo ya eres famoso. Ajá. Un día me dice un amigo, vamos a un antro game. Y yo, no, ¿cómo crees? Yo estoy haciendo una novela. No, no, no. Dale, vamos. Fue mi cuarta novela. Se llamaba Ni contigo ni sin ti. Eh… Nos vamos al antro game. Después de… Yo me voy con un novio tal, no sé qué tanto. A los tres meses de esa noche, sale una portada de TV y novelas por todas las ciudades, espectaculares. Dios. Fue un desastre eso, donde decía, galán, devora hombres. Y en la vida… No. Entonces, adentro decía, en la vida real, en la ficción, se come a la villana. Y en la realidad… El villano se lo comía a él completamente. Ajá. Y yo dije, pero… Entonces, claro, cuando me llaman a mí, porque me llamaron, mira, mañana sale una portada tuya. Y yo dije, ¿cómo? Nunca te llaman, ¿no? Yo, gracias. No, no, no estás entendiendo. Eh… Está muy fuerte. Yo pensé mil cosas. Pensé como que había salido una foto con un novio y que alguien la había publicado, o que un novio ha habido decir. Ya tu cabeza estaba… Entonces, yo dije, bueno, voy a decir lo que dicen todas. Porque antes, uno decía como, no soy yo. Ok. Y ya te la quitabas con el, no, no soy yo. Pero, o sea, esa era demasiado evidente. O sea, era yo. Te grabaron fotos. Me grabaron. Era un video. Y si… Yo luché, luché, luché. Creo que ya no lo van a encontrar por YouTube, porque yo luché mucho para que lo quitaran. Para que lo borraran. Pero, no, yo salía perreando. No jodas. Dándolo todo ahí. Eh, eh, eh. No, 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 no. Eso es lo que me daba pena decir. No, o sea, era… No hay forma de decir. Ese no era yo. Y besando. Si yo a la actriz le metía la lengua… Imagínate al novio. O sea… Por eso te dijeron devorador. El devorado hombre. Así que ya sabes, yo soy el devorado. Sí, no. ¿Esa fue la razón por la cual dejaste la televisión? Ese fue un choque muy fuerte. Yo te lo estoy contando con risa, pero fue un choque muy fuerte. No es para menos. Me asusté muchísimo porque es mi sueño. Era mi sueño. Era todo. Y, afortunadamente, hubo una persona que era un directivo muy importante de Televisa que lo habían traído a dirigir la empresa acá en Estados Unidos. Y él era amigo mío por conocidos. Ok. Y yo lo llamé y le dije, mira, ¿qué hago? Y, afortunadamente, él me dijo, vente para acá. Vamos a hacer una novela acá con nosotros y luego te regreso. Vamos a dejar que todo calme y tal. Así es como yo me vengo para acá, pero una de las condiciones, obviamente no he escrito, pero condiciones era si tú sales en una nota, me dicen que te vieron en los antros gays, tal, te vas. O sea, no hay otra. Esa es una oportunidad. Es tu última oportunidad. Entonces, el punto es que para estar en la televisión, tú no puedes ser gay. Abiertamente. Según yo. Ese es exactamente lo que yo estoy entendiendo. Según mi experiencia y lo que yo veo hasta el momento, no. O sea, tú ve, declara a alguien, soy gay abiertamente, no lo vuelves a ver en un papel importante. Yo, por ejemplo, soñaba con ser protagonista. Nunca lo logré. Estaba apuntado hacia eso. Pero cuando dijeron, es gay, ¿por qué? No solamente la empresa, sino los patrocinadores. Ahora, por eso es tan importante que Wendy Guevara en México haya ganado la chica trans, el reality de la casa de los famosos. Por eso es tan importante, porque las aperturas ahora son impresionantes. Por ejemplo, una marca como Coca-Cola que esté patrocinándola, antes eso no existía. Ajá. Yo me acuerdo que yo hice una novela donde los tres protagonistas éramos gays. Era Jaime Camil, José Ron y yo. Y entonces, la novela, o sea, los patrocinadores, si eran 100, eran 10 con nosotros. O sea, de verdad, la gente existía. Es como de esa mentalidad tan arcaica, tan atrás. Y ahora, si yo pensaba que en México éramos muy, ¿cómo se llama?, persinados en la televisión, o sea, como demasiado censurados, en Estados Unidos es peor. O sea, acá en Estados Unidos hay mucho más censura muchas veces en el tema gay, en el tema de tener a un gay en un programa abiertamente, les da mucho miedo eso. Pero si ustedes supieran que si ustedes se atreven y hacen ese paso, ustedes van a tener mucho más éxito, porque la vida es así. Había un proyecto que yo era con el que se suponía que iba a regresar acá a la televisión. Ajá. Yo me estoy brincando demasiado. No, no, cuéntame todo. Cuando yo dejo la televisión, yo te voy a contar ahorita por qué la dejo. Cuando yo iba a regresar es porque uno de los ejecutivos de Telemundo me llama y vamos a hacer un programa donde voy a tener un gay abiertamente. O sea, yo, 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 me empezaron a calentar, a traerme al programa de la mañana como conductor invitado una vez a la semana para que la, se dice, para que la pantalla se caliente y al final dijeron, no, es que eso del gay en la televisión no creo que vaya con nosotros. Pero hay un montón de programas hoy en día en donde tienen a. Empieza a ver, por ejemplo, ahora hay uno, por ejemplo, Carlos, Carlos Adián, que ahora es abiertamente gay y tiene su programa, pero antes era, o sea, no podía, si tú eras titular, olvídate de, o sea, tu vida personal tendría que ser como para ellos demasiado perfecta. ¿No? Familia. ¿Por qué? Porque los patrocinadores buscan eso. Alguien con quien relacionarse, con quien tenga familia. Con la familia. Lo, lo, este, lo normal, por decirlo así. Emocionalmente, emocionalmente y hablando sinceramente, ¿qué tanto te afectó a ti ese rechazo? Que ni yo tampoco lo veo, yo no lo, nunca lo he visto necesario. ¿En qué te afectó eso a ti de, o tú no puedes estar aquí, o tú no puedes hacer este papel porque tú eres homosexual? Es fuerte, es muy fuerte porque uno tiene, eh, uno tiene que fingir mucho tiempo. Ahí sí actúas, ahí sí actúas en tu vida personal, alrededor de tus compañeros, de la gente. Y, obviamente, todo el mundo queremos llegar a un papel. Entonces, los demás que se enteran que tú eres gay, el bullying es fuerte internamente para que todo el mundo se entere y entonces te empiecen a rechazar. Es algo lo mejor normal, pero uno que lo vive es muy doloroso el tener como que lidiar y saber como, tengo todas las de perder, ¿qué hago? Entonces, ahí es donde uno se tiene que poner súper fuerte y tener mucha fe en uno. O sea, tener fe es conocer perfectamente y creer perfectamente en ti. Pues cree en ti y ve tras ello. Hasta que llegó un punto que dije, no puedo más. O sea, ni estoy haciendo mi vida porque no soy heterosexual, no voy a salir con la gente, ay, miren mi novia. No, lo hice alguna vez. Y la verdad es que era engañarme, engañar a todo el mundo, pero tampoco podía vivir mi vida como gay porque lo tenía prohibido. Entonces dije, ¿sabes qué? Compadre, hubo un problema muy grande. Y yo ahí dije, se acabó. ¿Cuál es el precio más caro que ha tenido que pagar por la fama? Yo creo que dejar mi trabajo. Dejar mi trabajo por... ¿Renunciar a la televisión o renunciar a la actuación? Por un compañero que quería mi lugar a la industria completamente. Por un compañero que quería mi lugar y que hizo un chisme de mercado de verdad. Que yo dije, como no es posible, o sea, que esté pasando esto. Y yo creo que eso es lo más fuerte que yo he pasado en mi vida. O sea, yo me acuerdo que ese día lloré demasiado. Era como si a ti te dicen, no vas a volver a hacer lo que tú sueñas. Y que no tienes otra cosa que hacer. O sea, para mí era la actuación. Que no sabe por qué es tu... ¿Qué hago? Estoy acá. Yo pensaba, o sea, yo me veía con muchos sueños por alcanzar, muchas metas que alcanzar y de pronto te lo quitan. La persona que me había traído directamente me quita ese sueño y fue muy fuerte. Me costó mucho trabajo recuperarme y como volver a centrar en uno y tener esa confianza en uno. Creo que una de las cosas que uno pierde cuando tienes un golpe tan fuerte es la seguridad de uno mismo. Claro. Y entonces hasta que... Yo por eso siempre les digo, tranquilos. Cuando tengan un problema que tú creas que ya, o sea, la vida no tiene sentido, que no hay más allá, que no lo voy a lograr, que no tengo los recursos, lo que tú quieras, porque yo caí, pero bajo. Tranquilos. Confía en ti. Trabájalo. Trabájalo. La disciplina. Muchas veces la gente habla de la disciplina. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es creer en ti. Y la constancia en las cosas. Ser constante. Va a haber demasiados distractores. Y distractores que a uno le gustan, ¿no? La fiesta, el alcohol, los hombres tal vez, ¿no? Ajá. O sea, derechito, 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 derechito. Y así fue. Creo que todo lo que he alcanzado ha sido así. Cuando lo propongo, lo logro. Y es muy fuerte el poder de tu mente. Si nosotros le diéramos la importancia al poder de la mente, lograríamos lo que fuera. Mucha gente dice, ¿cómo voy a ser millonario? Créete millonario. Vístete como millonario. Siéntelo. Muévete como millonario. Manifístalo. Te estoy diciendo un ejemplo, a lo mejor muy drástico, pero es verdad. ¿Tú cómo vas a ser manager de un lugar si no te mueves como el manager? ¿Quieres ser el jefe? Bueno. Muévete como el jefe. Exactamente. Que uno desde que lo vea, digo, no, ese es el jefe, ¿no? No, es el otro. Ah, ok. Uno tiene que ser lo que quieres ser. O sea, ve tras ello. ¿Cómo tú manejas los ataques en redes sociales? ¿Cómo tú manejas, un ejemplo, ya estás haciendo tu vida abiertamente, ya eres lo que te da la gana, haces con tu día lo que te parece? Te puedes expresar ya sin esconder nada. Pero cuando aparecen una que otras personas que te dan duro en el clavo, ¿cómo tú manejas eso sin perder tu paz, sin perder el enfoque, sin desviarte de lo que, ah, olvídate lo que te dijo, pero ese comentario te da? ¿Cómo tú manejas esa vaina? Bueno, yo pensaba que el tema gay era lo más fuerte que me podían atacar. Y yo... No lo es. No, yo abrí demasiado mi vida en redes, al público, al punto que yo compartí, por ejemplo, una cirugía que yo me hice, una lipo, la hicimos en vivo, o sea... Una lipo. Una lipo escultura, la hicimos en vivo, la gente se dio cuenta de todo el proceso y tal. Y entonces, a raíz de eso, o sea, uno para mantener una operación como la lipo, tienes que tener, o sea, si usted se quiere hacer una lipo, tiene que ser más disciplinada que alguien que no se hizo una lipo. Porque si no, tu cuerpo se va a engordar y ahora se va a engordar peor. Vuelve nuevamente a atrás. Entonces, cualquier cosa que yo publicaba con él, o sea, yo voy al gimnasio todos los días, como bien de lunes a sábado y el domingo me doy una escapadita. O sea, el régimen que yo llevo para poder lograr el cuerpo, sobre todo estar sano, es fuerte, pero entonces nada tiene valor. Yo subo una foto, un traje de baño, claro, está operado. Yo subo en el gimnasio... ¿Cuántas cirugías te ha hecho? ¿Cuántas cirugías te ha hecho? Ay, Dios mío. La verdad... Dale, dime. Si me dices cuántos años tienes tú, yo te digo cuántas cirugías... ¡Atrevido! ¡Claro! ¡Atrevido! ¿Cuántos años tienes tú? Y te digo cuántas cirugías te ha hecho. ¡Producción, sáquenlo! No, me he hecho... Te voy a decir, mucha gente piensa que yo me he hecho demasiadas cosas. Ok. Demasiadas. Si yo me hiciera todo lo que me han dicho que me hago, o sea, no sé quién sería, porque piensan que yo me hice el mentón. Ok. Los pómulos, que me hice la nariz. Dios. No, yo les voy a decir qué yo me he hecho. Ok, di todo. Me hice liposcultura dos veces. Porque la primera me quedó muy mal. Ok. Me lo hice acá y no... ¿Cómo que no encajó? Ok. No, deforme. Entonces, la segunda quedó súper bien, pero en la segunda, yo no quise que me hicieran la espalda y la cintura porque yo no quería tener cuerpo femenino. Ok. Quería tener un cuerpo masculino. Ok. Pero entonces, si yo me descuidaba poquitito, todo se me iba atrás y no se veía bien. Exacto. Entonces, me hice una tercera, pero en la espalda. La más dolorosa, quiero decirte que es la espalda. Por si estás pensando en un día hacerte una lipo, la de la espalda es dolorosísima. ¿Cómo meter las vainas? No, no, no. No, porque yo te... Déjame... Espérate. Aparte de todo, yo me voy a hacer una lipo. Pero... Amor, lo necesito. Déjame ser. Tú tienes que verme sin ropa. Cuando terminemos esto, nos vamos a trancar allí. Chica, pero nadie nos está viendo. Dale, ponte. No, no, no. Yo me voy a dar una vueltecita por My Cosmetic Surgery. Este... Para ponerme planita aquí. Y siento como que me falta un poquito aquí atrás. Tú no crees. Mami, si eso te va a hacer feliz, hazlo. Eso me gusta. Eso me gusta. Pero tienes que hacerlo con alguien que de verdad te da confianza. Con My Cosmetic Surgery. Ah, perfecto. My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de la nación completa. Vaya, es que voy. Dame los datos. ¿Eh? ¿Eh? Bueno. Imagínate, tú en una camilla y yo... ¡No! ¿Te imaginas? Deme lo que le estás sacando a ella, por favor. Bueno, me hice eso en la espalda. Me hice transferencia de grasa en las nalgas. No jodas. Señora, ni me volteé a ver. Se me fue. ¿Se te fue? Se me fue toda. Bueno, no toda. Yo soy de esas personas que con ropa no se le ve nada. Cuando usted me ve... Eh, así todo al... No, mira. Cuando usted me ve así, ahí se dice, mire. Cuando lo vean así, oyeron bien, contaron los números. Cuando me vean así, así, y dijo él, ahí es que se ve la transferencia. ¡Qué rico está esto! ¡Qué rico está esto! ¡Dios! Y hubo una cosa que yo me hice estéticamente que es de la que me arrepiento en realidad. ¿Cuál? Yo me hice hace como unos 17 años. Ajá. Yo tenía tres, ¿sabes? Hace como 17 años, yo me puse en la boca. Llegó un doctor colombiano. Ok. Y un amigo, dale, vamos a ponernos boca, vamos a ponernos... Yo le dije, bueno, tú primero. Yo lo vi, quedó súper bien. Yo dije, yo quiero. ¿El aumento del labio? El aumento del labio. Ok. Yo dije, yo quiero, quiero tener boca. No. ¿No? Entonces, me dijo, no, seis meses. Te voy a poner un poquitito, ta, ta, seis meses, se acabó. Me puso seis meses y nunca se me quitó. Y si tú me ves bien, no hagan acercamiento, por favor. Imagínate. Lo que lo usó producción, no enfoques, acercas al neve. Pero si usted me ve bien, se me quedó ahí. A él me dijo que era ácido hialurónico. Ok. Y no, eso era, estoy seguro que era biopolímero. O sea, está ahí. De acá arriba me lo tuvieron que quitar, porque se me salió una cosita. O sea, hay novelas, hay cosas que si usted me ve bien, cuando yo hablo, se sale. Y cuando llegué acá, un doctor me dijo, mira, voy a quitar eso. Y me daba miedo. Sí, porque se encapsula, son bolitas que se encapsulan y se nota. Aparte. Aparte, ¿qué? Semana de haberme operado. Yo tenía un tigre. No sé si era tigre, niña. Y nada, una mordida en la boca que me encapsuló esto. Ah, pues te molió duro. Rico. Qué rabioso. Rico, pero muy duro. Bueno, no, peor. Señora, por favor, no se meta nada. Baila rara aquí. No, no, de verdad, tienes que tener mucho cuidado. Es de la única forma. Yo sí te voy a decir algo. Yo sí me aumento así para poder, este, mejor. Pero te quedan preciosos. Pero el, tú sabes, he con, ha sido alurónico. Ajá. Ahora es diferente, porque tú sabes, te enseñan a darte los masajes. Te quedan las bambitas así como un mermín. No, y te quedas súper bonita. A ti se te ve muy natural. ¿Por qué no jodí tanto poniéndome mucho? Bueno, pero no juegas más. Así estás perfecta. En lo primero, en lo primero no se miraba así, pero de igual manera, este, ya cuando va pasando el tiempo y son productos no como los que usaban antes, porque tú sabes que es diferente, ahora todo está mucho más moderno, ya entonces la vaina como que va bien con el cuerpo. ¿Cuántas vamos? Entonces, tres. ¿Esto cuenta como cirugía? No. No, eso no cuenta. Ok. Y botox. Ahora, ¿qué me quiero hacer? ¿Qué te quiero hacer? Dime, que te voy a llevar para mi cosme. Ahorita no se me ve porque tengo esto más levantado, hasta me duele acá porque anoche me pusieron todavía un poquito más de botox. Ok. Pero esto se cuelga señora, usted me tiene que entender. Una con la edad. Y hay que estericar aquí. Y yo me quiero quitar este pellejito. Este pellejito. Amor. Pero me da miedo porque las personas que he visto que se quitan este pellejito. Te quedan a mirar. Mi amor, yo tengo el cirujano para ti. Chica, pero... Señores, acabó el programa. Tenemos una conversación. Producción, por favor. Porque voy a hacer... Necesitamos hacerle levantamiento de párpados. Nosotros tenemos el mejor. Yo te voy a enseñar, cuando esto termine, varios cambios. Tú haces tu matemática, va chequeando, googlea la información del cirujano. Y tú me vas a decir, Chanel, cuando entramos a cirugía, yo entro contigo. ¿En serio? Y es anestesia local. Ah. Yo te hago el coro. Señora, el segundo programa ya usted me va a ver, pero así. Todo así, estericado ahí. Yo te voy a hacer el coro. Algo que no me gusta, por ejemplo, no me gustan los fillers. No me gusta ponerme fillers porque acá, pero hay gente que se le ve muy bien. No estoy yo en contra de eso. Pero yo, si yo me pongo un poquito, a mí se me... O sea, yo tengo esto cuadrado. Imagínate... O sea, no. Entonces, yo prefiero, cuando ya necesite, porque yo soy muy arrugado. Usted me va a decir... Por eso cuando me dijeron, ¿quieres entrar a la casa de los famosos? Y dije, ¿cuatro meses? A los cuatro meses voy a hacer un charpey. Voy a salir así, ¿no? O sea, no aguanto, ¿no? Tendría que, por contrato, al mes de entrar al doctor a ponerme un poquito porque no... ¿Cómo va a ser...? Yo no podría estar tanto tiempo encerrada en un sitio. No. En el mismo lugar y mirando a la misma gente. Acabo con todo. Y eso fue lo único estético que yo me ha hecho, pero no estoy en contra de nada. Al contrario, señora. Yo amo la cirugía. Dime algo. ¿Qué es lo peor de ser figura pública? Hay dos cosas que son lo peor. No. Déjame acomodarme bien para que me diga, este... ¿Qué es lo peor? Porque si te digo la... Voy a esperar que tú me digas y luego te voy a decir a ti qué es lo peor de ser figura pública. Mira, yo disfruto... Dime tu parte. Yo disfruto mucho ser quien soy, sinceramente. Sí. Disfruto mucho y uno no puede ser... Uno no puede engañarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque si no, no lo sería. O sea, yo podría quedarme ya guardadito en mi casa. Trabajar, no subir nada a redes. O ser nada, ¿no? A mí en realidad me gusta a veces provocar. Me gusta provocar a la gente, por ejemplo... Sí, poner a ETA sin oficio. Que le den a la lengua. De las cosas que yo diría como de... Ay, porque uno todo quiere. Claro que uno quiere lo bueno, pero no tal, ¿no? Hay un dicho que dice, si te gusta el chabacano, aguántate la pelucita, ¿no? Pero a veces uno no se quiere aguantar la pelucita. Exacto. Uno quiere todo sin la pelucita. Lo único que yo digo, ah, es cuando uno se quiere portar mal. Porque uno no se puede portar mal. Es de lo peor de ser figura pública. Pues para mí, en realidad, no existe algo peor. Pero si podemos decir como algo malo, es como, no te puedes portar mal. Todo el mundo está... Al pendiente de lo que hace. Al pendiente de lo que hace. Si estás borracho en un antro, te van a sacar porque ahora todo el mundo son reporteros. Tenemos un teléfono. Redes. Lo peor, cuando terminas con alguien. Yo por eso digo, este ya. Dios. Cuando terminas con alguien, no estás pidiendo que te manden la foto del ex. Ahí va la amiga chismosa. Tra, tra, tra. Pum. Zen. Lo vi en un antro. Y el tipo así, el ex. Y yo, ay, pero ¿por qué lo vi? Pero ¿por qué lo hacen? Odio. Pero ahora imagínate ser novio. Yo no por eso yo no tengo novios, figura pública, ni actores, ni nada. Nada que ver. Porque entonces imagínate tú terminar con esa persona y verlo en todos lados. No. No, y verlo entonces con la nueva a los dos días de dejarse de ti. Y que ya todo el mundo te decía a ti que te estaban pegando con esa persona y con esa fue la que te declaraste. Tú la vida no la va a querer después que yo termine de grabar esto. No. Es un poco difícil. Por lo menos en mi, en el lado mío, es cuando tú quieres venir a sacar el pasado. Lo que yo hice hace unos cuantos años, o si ya no me ves en la foto con fulano, o cuando quieres pasar la línea porque no tienes de dónde agarrarme y cruzar la línea de publicar algo que tenga que ver o con mi madre que murió o con mis hijos. Eso me acaba. Sí. Antes yo no sabía cómo manejar eso. Ahora he aprendido a manejar esas críticas porque de ser figura pública no me puedo emborrachar, como dijiste, en un sitio. Si termino con fulano, subo una foto con fulano y luego lo ven con otra. Te llenan el DM. Te llenan los mensajes bombardeándote con fotos de que lo vieron con otra. Es un poco difícil. Y también yo creo que la gente quiere vernos joven todo el tiempo. O sea, el tiempo no perdona. No, y perfectos. Que si estás vieja. Que si se te ve esto. Que si la línea de la peluca. Mardita. Déjame ser que cuando viene a ver tú eres más calva que yo. Satánica. Son, es que son mardita. Claro. Y Dios te libre que subas un video así como amaneciste porque ese día te sientes bella. Son tan hija del diablo porque así es que tengo que decirlo. Pero tú estás vieja, mija. Pero que acabada te ves. Pero te hiciste una lipo y se te ve barriga. A tela tú la lipo a ver si queda como yo. Sal tú en cámara sin maquillaje, satánica. A ver si es verdad. Sarosa que soy. Yo tuve que a veces, obviamente, no te voy a negar que hay comentarios. Yo digo, ay, o sea, te lo juro. Uy. Como que duele. Duele. Y quieres quitarlo y quieres que nadie lo lea porque te duele. Porque, o sea, dices, espérate. O sea, espérate. Agarra. Coño, préstate duro. Mándame el guión que me gustó. O sea. Dios. No. Y más cuando resumen en un mensaje de tu vida completa. Yo digo, wow. En serio. Ni yo me había enterado. Ni yo me había enterado. Como dice Florinda Mesa. O sea, si la gente que habla mal de mí supiera lo que yo pienso de ellos. Uy, o sea, yo hablaría peor de ellos, ¿no? Ya lo sabe. Ya lo sabe. O sea, pero a veces te digo, hay comentarios que sí pueden doler demasiado. Y lo único que tienes, o sea, yo respiro antes de agregar, porque tú quieres decirle, como mire, hijo de tú, tal. O te metes a ver la foto y dices, ¿cómo me vas a decir esto? No, no, no. Porque hay gente que es demasiado atrevida. Cuando me dicen vieja o cuando hacen algún comentario de cómo me veo. Entonces, tú vas a la página, que casi siempre estás cínicas. Tienes las páginas abiertas. Estás viendo la mazorquita con la carita así. Tú sabes que necesitan dos botellas de base para cubrir todo ese rostro. Y tú vienes a hacer comentarios de cómo yo me veo descarada. Entonces, yo lo que hago es contestarles más bien como pensarlo y como echarle como carnita a los leones. Consejo. Cuando a usted le escriban un mal comentario, usted déjese que los demás se encarguen de él. Yo lo que agarro es que le digo, ay, mi amor, me estás lastimando con ese comentario. Y le doy zen. Y entonces empiezan todos mis seguidores. ¡Maldita perra, asesina! ¡Ay, no lo que yo hago! Y lo fijo. Lo pongo fijo hasta arriba. Órale, ven. Échenselo. ¿Por qué? Porque de verdad, la gente no piensa. Y ahora, señores, es verdad. A mí no me gusta esta era del cristal. Pero hay comentarios a comentarios. Mi amor, yo le pongo el pinch, como el clavito arriba. Me victimizo porque me encanta. O sea, yo no le digo que mis ébolas, porque así que yo le digo a mis mujeres, que mis ébolas se encarguen. Claro. Tú la vida no la vas a querer, porque todas mis mujeres te agarran. Y si el comentario tiene que ver con algo que muchas se identifican conmigo y tú te me vas a la contraria, mis mujeres te acaban. Claro. Ahora, uno tiene que estar consciente de algo. Que todo lo atrevido que tú hagas, que todo lo que la gente, lo provocativo, que la gente quisiera hacer y tú te atreves, eso te van a criticar muchísimo. Yo sé. Yo sé. Entonces, si tú subes un post donde te critican, te critican, te critican, lo hiciste bien. Qué rico. Ay, me encanta. Date una estrellita. Lo hice perfecto, amiga. Lo hice perfecto. Aunque te aguanta las críticas, ¿no? Pero lo hiciste bien. ¿Por qué? Porque te atreviste. Yo me atrevo a ser quien soy. Usted, ¿tabes cuántas críticas me hacen por cómo yo me visto, por cómo yo provoco? Y a mí. No me importa. Me dicen viejo, desubicado, no sé qué tanto. Y hágalo usted, si usted quiere, no salga a la calle, pero hágalo usted en el baño y va a ver qué rico se siente, ponerse lo que uno le gusta, lo que uno quiere. A lo tú, el paquete. Claro. ¿Por qué te maquillas? Porque quiero. Porque te da la gana. ¿Por qué usas bolsa? Porque quiero. Exactamente, exacto. Ahora, mucha gente piensa, quiere que tú seas como ellos piensan que tú eres. ¿Por qué antes eras machito y ahora eres muy afeminado? Yo siempre he sido igual. Lo que pasa es que tú no me conocías, la vida no te dio la oportunidad de gozar de mi verdadera personalidad. No, a ver. Ok, dale. No, pero uno es, yo sé muchas cosas, o sea, uno es muchas cosas. A mí me encanta jugar con mis amigos y mariconear y decir, amiga, por ejemplo, Pollito. O sea, yo siempre le digo, Pollito. Él es mío, este es mi niño. Yo siempre le digo, Pollito, a mí, contigo yo mariconeo demasiado. Pero si yo me siento con mi papá, en paz descansa. Hablas diferente. Si tú te sientas con tu jefe, hablas diferente. Si tú vas a un bar, hablas diferente. Nosotros tenemos muchos personajes en la vida. Muchas facetas. Ahora, juégalos. El problema es que usted no se atreva a jugarlos. Si te toca jugar, si te toca mariconear ahorita con esta mujer, ¿yo por qué me voy a sentar así? No, pregúntame acá. No. Es mi momento de sacar. Yo dije, yo voy a ir con Chanel. Con Chanel. Yo tengo que ir, o sea. Todavía ya estoy fabuloso. Y si usted le saca un poquito por acá, o sea, sacar todo lo más atrevido que yo tenga. ¿Por qué? Es el momento. Uno tiene que vivir el momento que es. Si no, ¿cuándo? ¿Cierto o no? Exactamente. Atrévase. ¿Te gusta cómo estás manejando tu vida? Me encanta. Me encanta. Yo tengo, hay un conductor muy famoso de televisión que una vez cuando empezó a ver mis redes, para él le parecía demasiado fuerte mi actitud ahora, ¿no? Entonces me dijo, Mauricio, tú saliste del closet y azotaste la puerta. Y yo le contesté, le dije, ¿cómo? ¿Por qué? Es que eres demasiado agresivo. Le dije, lo que pasa es que lo que te choca, te checa. Exacto. Y tú debes ser gay en la vida real. Por eso a ti te choca tanto mi actitud y porque te encantaría tener esta libertad. Tres meses después yo me enteré con quién. Y que salió del closet. No, no salió del closet. Pero, es verdad. O sea, te van a criticar porque ellos van a querer hacer eso, ¿no? Entonces, dales. Y me encanta darles para la gente. Te encanta darle. Me encanta darle. Te encanta darle. Me encanta darle. Bien. ¿Qué significa Enrique Guzmán en tu vida? Estoy preparada para escuchar todo. Cuenta. Cuenta. Bueno, es mi esposo, obviamente. Yo conocí a Enrique Guzmán en una etapa de mi vida donde uno necesitaba encontrarse, ¿no? Fue muy bonito porque yo me enamoré de él. Él es un estilista, es un artista con sus manos. Y me enamoré cuando yo lo vi trabajar. Es un tipo tan apasionado con su trabajo. Es un tipo que tiene una vibra, un ser tan delicioso que tú dices, ¡ah! O sea, uno tiene una idea de cómo es el amor, ¿no? Todos tenemos una idea diferente de cómo será o cómo es, ¿no? Enrique es el amor para mí. O sea, Enrique es lo que envuelve todo. ¡Ay, qué lindo! Sí. ¡Ay, qué lindo! Es mi complemento, es mi equipo. Somos un equipo muy bueno. Todos nos hemos sabido llevar súper bien. Ok. Evidentemente, hay sus problemas. Algo que nadie sabe es que el año pasado estuvimos a punto, a punto de divorciarnos. Y eso sí, yo lo mantuve completamente en silencio. Para mí el año pasado fue un año fuerte porque a uno no le gusta que se vaya lo que uno ama, ¿no? Y a veces uno con las cosas que uno trae atrás, con esas cosas que uno tendría que trabajar o tal, te afectan a la hora de relacionarte con tu pareja, ¿no? Creo que también cuando tú eres exitoso en algo, hay muchas personas que empiezan a rodear esa relación. A meter su piedrita y su cizaña. Y empezó a haber demasiado ruido alrededor de nosotros. No puedo culpar a los demás, evidentemente, no estoy culpando a los demás, pero sí influye muchísimo, muchísimo. Y lo que uno tiene que hacer como pareja es agarrarte lo más fuerte y creer en el otro, y creer en ti y poder salir de ahí. Nuestros problemas nunca han sido como... Nuestros problemas han sido a la hora como de trabajar juntos. Nosotros trabajamos juntos y llegó un momento que nos empezamos a asfixiar. Empezó a, te digo, hay gente que... Demasiado tiempo, sí, 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 eso jode. Y bueno, afortunadamente salimos de ese bache y la gente que ha estado casada o que ha tenido una relación estable va a poder entender cuando uno dice, ah, ¿qué hago? O sea, se me va esto. Y lo único que tuve que hacer y la recomendación que yo le daría a una persona cuando pasa esto... Cuando tiene tempestad. Es, déjalo ser. O sea, yo lo tomo en mi vida. Por ejemplo, un día llegó, para que me entiendan, porque estoy tratando de no explicar, pero lo voy a explicar. Ok. Un día llegó y me dijo, mira, necesito tiempo. Y yo como, ¿qué? O sea, eso lo he escuchado, pero en... En novelas. ¿No? ¿Cómo que tiempo? ¿Cómo así? Tiempo para que encorrelo en el tuyo o en el mío? Dime, lindo. Necesito tiempo, necesito tiempo para mí. Y quiero irme, quiero irme de la casa unas semanas. Y yo, ok. Entonces, dije, ok. Céntrate, Mauricio. Escucha qué es lo que te va a decir. Porque uno inmediatamente dice, como, no. ¿Qué pasó? Entonces, lo que me tocó hacer es como, ok. Escuchar. ¿Qué quieres? Quiero, necesito estar, centrarme. Me perdí. Y quiero saber qué es lo que quiero en mi vida. ¿Qué lo llevó a él a sentirse de esa manera? Empezamos a estar muy presionados los dos. Aparte del estrés del trabajo, porque no hay nada que, te lo digo por experiencia, no hay nada que malogre más una relación que estar 24-7 con tu pareja, trabajando, llegan junto a la casa, se van junto a la cama, se levantan junto al otro día. No hay nada que acabe más con una relación que eso. Es verdad. Y te voy a decir por qué. Porque entonces tu pareja conoce facetas que una pareja normal no conocería de ti. Uno, repito, todos tenemos unos personajes. Exactamente. En el trabajo, por ejemplo, yo soy el manager del salón. En el trabajo a mí me toca hacer un papel de pronto fuerte. Hay que hacer las cosas así. Yo soy muy exigente. Ajá. Y entonces a él de pronto él quisiera verme de otra manera, más suave, más tal. O sea, empezó a... Es pendejo porque es que como tu pareja, yo soy de una manera. Aquí entre medio de todas estas cámaras, yo soy de otra. En la casa con los nenes, soy de otra manera. Es como exigirme demasiado. Pero el problema fue que empezamos a llevar el trabajo a la casa. Llegamos a la casa y seguíamos discutiendo por las mismas cosas. Y el trabajo y no sé qué tanto. Y tú lo hiciste y tú lo hiciste y bla, bla, bla. Y yo pienso y no sé qué tanto. Y esta clienta y este hizo esto. Yo siempre lo he dicho. Y a veces pasa que como pareja vas caminando juntos y de pronto, cuando te ves el otro está caminando por otro lado. Y ahí empiezan los problemas. No, tú quieres una cosa y el otro quiere otra cosa. Quiero más tiempo tal. Bueno, hasta que yo le dije, ok. Me dijo, bueno, me voy a ir a hacer un viaje solo. Y yo, no, me muero. Eh, ok. Entonces yo no preguntaba. De pronto un día me dijo, bueno, hoy en la noche me voy de la casa. Ok. Pero mientras tanto, ¿cómo era la compatibilidad en el trabajo? Nosotros seguimos trabajando juntos. Pero se sentía la tensión. Eh, tratamos que no se sintiera, pero obviamente, imagínate, yo estaba que moría. O sea, sobre todo cuando salíamos de trabajar y él agarraba para un lado y yo para el otro. Entonces ahí fue una etapa muy fuerte para mí. Eh, yo me despertaba a las 4 de la mañana todos los días. Fueron 15 días o como 20 días. Todos los días, Chanel, a las 4 de la mañana, fum, abría los ojos. Ay, qué tristeza. Y lo que dije fue, no me puedo, o sea, no me puedo, eh, eh, bajonear. Tuve una lección muy, muy, muy bonita de una chava que trabaja en el edificio, que es la que dirige el tráfico ahí abajo del edificio. Y yo siempre la saludo. Ella es muy simpática. Entonces paso y... Y ella siempre me ve muy, muy feliz. Ajá. Primer día que él se había ido de la casa, yo me fui a las 4 de la mañana al gimnasio. Me despertaba y decía, tengo que salir de acá a hacer ejercicio, a drenar esto, porque si no me voy a, o sea, me voy a embotellar yo en algo que no. Exactamente. Cuando regreso del gimnasio, que ya está ahí esta chica acá, me dice, hey papi, how are you? Y empecé a llorar. Y me dijo, ¿qué te pasó? Ajá. Entonces yo le dije, ajá, mi esposo se fue de la casa. Yo esperando que mi amiga me dijera, tranquila, amiga, no pasa nada, tú eres bella, qué vas a hacer, ¿no? Agarra la tipa y me da un madrazo. ¡Pah! Y entonces yo le digo, y me dice, ¿qué te pasa? ¿Y tú por qué lloras? Dale para arriba. Tú vas a llorar por un hombre. Yo me quedé como frío de qué pasó y dije, wow, es la mejor lección de mi vida. Es verdad. Ajá. El otro tipo está haciendo su vida, o sea, está tomando su tiempo, relajado o no relajado, pero es su vida. Para pensar, para meditar, pero está en donde él quiere estar. Y yo dije, no, él tomó su tiempo. ¡Gracias! Es mi tiempo. Tomémonos tiempo. Y no para hacer desastre, ¿eh? Sino para, dije, ok, vamos a ver series que no he visto. ¿Pensar en uno? ¿Qué quiero hacer en mi vida? ¿Dónde estoy parado? Fue un stop que a mí me sirvió muchísimo sin que él... ¿Cuántos días duró? Como veinte días. Eso es demasiado. Dame un trago para seguir escuchando esto. Espérate, ahora mismo, porque tenemos que darnos un trago. Entonces duró veinte días. Veinte días. Veinte días y... ¿Él fuera de la casa de viaje o en otro lugar? Él fuera de la casa y fue como cuatro días de viaje a Nueva York. Pero en realidad, ¿sabes qué? Yo nunca tuve una duda como de, se fue con otro. Es una persona súper leal. Yo no puedo meter las manos al fuego por nadie. No. Pero a mí eso no me causa ruido. Él es una persona muy leal. Y lo ves en todas sus acciones. En todo lo que hace en su vida. Entonces por ahí nunca me dio la cabeza. Es más fuerte pensar que él ya no quiere estar contigo. El pensar, me está dejando de amar. A mí me dijeron eso una vez. Me dijo, por tu comportamiento. Por eso es que estás dejando de importarme. ¡Ay! Necesito un trago para contar esto. ¡Corre! Bueno amiga, yo no quería decir esa palabra, pero también me dijeron lo mismo. Claro, yo soy muy fuerte. Claro, yo soy muy fuerte. Y esas palabras te rompen en pedazos. Estás dejando de importarme. Y eso me derrumbó. Entonces, no, a mí me dijo, Ay no, más fuerte que no quiero decir. Es Dilo, Dilo. ¿Qué? No, un día me dijo, estoy dejando de admirarte. Para mí la palabra admiración es lo más importante. Por ejemplo, yo me enamoré de mi esposo. Yo te dije, de la admiración. Exacto. Tú te puede gustar alguien físicamente muchísimo. Pero si no hay admiración, se acabó. Si yo no admiro a un hombre. Si yo no te admiro como pareja, tú no puedes ser mi hombre. A mí, a mí el hombre tiene que ser inteligente. Tienes que ser sobreprotector. Tienes que gustarme físicamente. Pero más, yo tengo que admirar cuando tú abres esa boca y me hablas. Un ejemplo, a mí me encanta sentarme a hablar de negocio. Yo soy fundida con eso. Aunque yo no sepa ni mierda de finanzas. Pero cuando tú empiezas a explicarme cosas y en ti, quizá por mi ignorancia, veo demasiado conocimiento sobre un tema y tú todo como que lo explicas como con... Sí, lo admiras. Y yo digo, si yo no admiro a un hombre, ese hombre no puede ser mi marido. Yo no puedo estar con un hombre más... Yo no puedo estar con un hombre bruto. Yo sí. No, bruto en el sentido de como de... No, no, yo te entiendo, claro. Tú me entiendes. Yo tengo como que mirarte y yo decir, wow, ese tigre es mi marido. Ese es mi hombre. Exacto. Hay una frase muy bonita de los venezolanos. ¿Cuál? Escúchala bien. Yo quiero un marido que me represente. ¡Claro! Esa palabra, yo decía, ¿cómo que me represente? Es verdad. Es súper rico estar y decir, esa mujer es mi mujer. Ese hombre es mi hombre. Este es mi hombre. Este tigre es mío. Este es mi marido mío, de mi propiedad mía. Y que tú digas orgullo decir que ese tipo es mi marido, ¿no? Y entonces para mí fue muy fuerte. Fue como de, wow, o sea, está grave esto. O sea, no es, me está poniendo el cuerno. No, no, está grave. Fue grave. Lo nuestro fue grave. ¿Cuál fue mi error, tal vez? Pero para mí no es, mi error para él, mío, pero no es mi error mío. Que ahí, señora, ponga atención porque una cosa es lo que piensen los demás de usted y otra cosa es lo que usted piense de usted. Ok. Yo creo que lo que le pasó a él es que yo efectivamente me di completamente a él. Yo me involucré completamente en su negocio, completamente en su proyecto, completamente en su vida, en sus cosas. La palabra, la palabra. Yo era el esposo de Mauricio. Ok. La palabra correcta de eso es, dejé de ser yo para ser de tu propiedad. Según él. Esa es la palabra. Pero yo no. Porque para mí él era mi proyecto. Y eso era muy importante. Porque a mí, yo se lo dije, si nosotros nos divorciamos hoy, yo voy a decirme, Mauricio, lo hiciste súper bien. Porque tu proyecto, este es mi proyecto, tuyo, este tú, para mí era hacerlo una estrella. Hacerlo que la gente lo conociera. Que ese talento que él tiene, el mundo entero lo conociera. Es que lo dije que él lo conociera. Exacto. Y es así. Ahora vienen personas de todo el mundo a hacerse el cabello con él. Y no por lo que yo, o sea, es por él, por lo que es él. Porque tenía que salir a la luz ese arte que tiene las manos. Y fue un trabajo de los dos que yo digo, wow, esto yo lo hice. Me refiero al trabajo que a mí me tocaba. Yo nunca me he puesto, obviamente, el puesto del jamás, brilla. O sea, entre más brilles tú, más brillo yo. Wow. Entonces, para mí fue como de, ok, es un concepto que tú tienes erróneo, pero es tu concepto y tú lo vas a tener. Entonces, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada. Es verdad. Toma tu tiempo y mira quién soy. Porque esto que eres tú, esto que soy yo, soy lo que tengo. Si te gusto, aquí estoy. Y si no te gusto, será el momento de terminar. Nunca pensé que llegara a este punto, pero es verdad. ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué más vas a hacer con eso? O sea, no puedes hacer nada. Toma tu tiempo. Claro. 20 días son 20 días. Dame el trago, mi amor, ando seca. Estamos secos. Estamos secos. El trago, ¿por qué? ¿Qué es esto? No, y además esto te está poniendo súper interesante. ¿Sí o no? Ay, qué lindo. Dios. Salud, familia. Espero que les guste mucho. ¿Cómo se llama el trago? Bueno, lo tiene que nombrar. Bueno, ya que estamos tan dramáticos. ¿Qué nombre le vamos a poner al trago? ¿Por qué le ponemos fuego en la sangre? Ay, qué rico. Me encanta, me encanta. ¿Te gustó o no? Fuego en la sangre. Señora, cuando vaya usted pida un fuego en la sangre. Ya saben, fuego en la sangre. Dios mío, déjame ver. ¿Qué tiene que...? Ay, qué rica sabe esta vaina. Ay, Dios mío, Dios, reprende el alcohol. Ahora, yo tengo el mismo problema que tú. Déjame agarrarme la pierna. Ok, ¿por qué fuego en la sangre? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me encanta ser apasionado. Me encanta ser apasionado. Me encanta llevar al... No sé, yo soy dramático en todo el sentido de la palabra. Ok. Tú no es quién es. Yo, por ejemplo, soy actor y yo llevo mi actuación a mi vida. O sea, yo cuando estoy en todo, yo lo hago así, apasionado. Y no porque lo esté actuando. Como que qué rico, qué divino. Que si no eres tú. Pero la vida es Géminis. Ay, qué rico. ¿Qué tú le echaste? ¿Cuáles son los ingredientes? Ponte aquí atrás, papi, para que no se me doble el cocotico. Ok, aquí hicimos una fusión del clásico musk and mule. ¿Lo conocen? Que viene en las jarritas metálicas. Siempre está a todos lados. Lo que le agregamos un poquitito de saborcito frutal. Y tú estás escurriendo la baba. Entonces le gustó entonces. Déjame ser, déjame. Ay, deja que yo me... Yo te voy a decir ahorita que es lo que me gusta. Después te mando la receta por privado. Ay, sí. Ay, yo también la quiero. Pero... ¿Ambos queremos la receta? Sí, pero en privado. Hacemos un chat. Hacemos un chat, los tres. No. Somos individual. Queremos la receta individualmente. ¿La se la manda uno a cada uno? Individualmente. Eh, producción, Carmen al niño. Esto está... Mira, le di un traguito y ya pasó. No, pero mira por donde tú vas. Así voy a pasarme toda la vida soltera. Estico cayendo en provocaciones. Y tú hubiera estado aquí en algo que pasó, un evento que pasó ayer. Mi amor, mira. Queda mala. ¿En serio? Uf. Me fui con tres. Estas flores fue que me las enviaron y todo. Bella la flor. Trabajaste bien, amiga. Me fui con tres. Porque tenía depresión. Ah. Uno trabaja mejor con depresión. Me fui. Déjame hacerte una preguntita. O sea, ¿tienes niños o planeas tenerlo en algún futuro? Si te soy muy sincero, todos los días, todos los días de mi vida, hago la charla. Pero no quiero. Todos los días y, amiga, piernas arriba, todo, conteo, todo y no. No. Es cosa de... No. La buena esa. No. La buena esa. No, en realidad, mira, alguna vez, alguna vez en mi vida, antes de que yo estuviera con Enrique, una amiga de mi hermana que es gay, llegó y me dijo, mira, Mau, me gustaría que Tener un bebé y me gustaría que tú fueras el papá. Entonces, estábamos en una fiesta. Me dijo... Y, entonces, me dio como toda la idea de como, mira, nosotros vamos a hacer cargo, obviamente, del hijo, pero tú también pudieras tener derechos. En las vacaciones, no sé qué tanto. Total, fue demasiada información. Le dije, mira, déjame regresar a mi casa. Lo pienso y tal. Entonces, lo que yo pensé fue como de... A lo mejor es una oportunidad que la vida me está dando para ser padre, ¿no? Porque yo no había pensado ser padre. Y nos hicimos todos los exámenes. Llegué y le dije, dale pues, vamos a hacer los exámenes. Ya sabes, cuartito, te dan tu revista, taca, 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 conteo, no sé qué tanto. Era para ser el donante solamente. Ajá, todo bien. Cuando se iba a hacer todo, la esposa de esta chava, porque ella era casada, se puso celosa. Y empezó a decir, no, no, yo si tienen un hijo, no voy a que la beba. Iba a ser in vitro. No sé por qué se puso celosa. Porque no tiene sentido. Y fue una señal de, esto no es para mí. Imagínate si ese problema empezó ya. Empezando. Que no tengo el sentimiento de padre. Ahora, cuando ya sea padre y no me dejen ver a mi hijo, entonces no. Con Enrique en algún momento lo pensamos, pero sinceramente los dos trabajamos demasiado. Como para tener, para sacar espacio, y un bebé requieren. Y los dos tenemos muchos sobrinos. Entonces lo que acordamos es, ¿por qué no ayudamos a nuestros hermanos? Nos hacemos cargo de alguna manera de nuestros sobrinos en lo que podemos. Y ya estoy haciendo el papel de padre excelente. Y aparte el papel de padre es súper cool, porque tú eres el tío. Tú eres el cool, no te llegas, ah, tú nos regañas. Ni con los problemas, ni nada de eso. Perfecto. Y me encanta porque mis hermanos, o sea, yo veo, nosotros somos solteros, y la pasamos de pronto difícil. Yo digo, ¿cómo hacen mis hermanos con sus hijos? Es difícil. O sea, es súper difícil, pero valoro mucho a las madres, porque las madres saben contar, hacer la pieza, hacer el caldo con más agua, no sé. Es como algo que nos da el divino Dios. Es perfecto para mantener una familia bien. Entonces para mí las madres son lo máximo. Yo tengo un hermano y una hermana. Mi hermano obviamente lo amo, pero yo a mi hermana le tengo un cariño. Las mujeres son de verdad para cuidarlas, ¿no? Para estar ahí con ellas y estar siempre como al pendiente de qué te ayudo, qué te hago, ¿no? Entonces yo prefiero tomar ese papel que ser padre. Te voy a hacer una pregunta. Producción, un segundito, please. Alguien que me aguante esto. Me está fristando los dedos. Porfis. Te voy a hacer... Sí, 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 sí. Sigue ahí. Ahorita te borras y vas a querer que yo te calgue. No, porque entonces me vas a sacar más cosas. Yo nunca había dicho lo de la separación. ¡Corten, por favor, eso! ¡Córtenlo! Tengo una preguntita para ti. Si en el día de mañana la vida te pone a elegir entre... Tienes que elegir entre una de las dos. Lo profesional que haces, tu vida personal. ¿Por qué lado te vas? Mi vida personal. Por tu vida personal. ¿Te hace feliz lo que estás viviendo? Me encanta, me encanta mi vida personal. Me encanta estar con mi esposo. O sea, me encanta estar con él. Yo siempre le digo, yo no me aburro. Si tú te aburras. Bueno, él ya te tomó tiempo. Yo creo que... ¿Por qué te aburreo? Él me dijo, mira, si quieres ahora tómate unos días tú. Yo, no. Yo quiero estar contigo. Me encanta hacer planes con él. Me encanta estar con él. Yo creo que a él a veces le conflictúa demasiado el pensar que yo estoy dejando mis cosas por él. ¿Qué sino él? Él es escorpión. Entonces, él le pesa mucho eso. Pero yo le digo, tranquilo, confía en mí. Yo sé lo que yo hago también con mi vida. Es una decisión. Cada quien toma decisiones. Mi decisión es esa. Si tú me pones a decidir, no. Mi vida personal, obviamente. La vida personal, ok. Y sé que mucha gente me criticará por eso, eh. Pero es mi vida. O sea, me encanta lo que yo hago. ¿Qué es lo que tanto te hace feliz? ¿Cuál es la parte como de lo personal, de lo que tú haces a diario? Poder hacer un trabajo en equipo. No individual. Me encanta estar con él de hacer un trabajo. Cualquier proyecto, eh. O sea, ¿qué planeamos? Vamos a hacer esto. Dale juntos, ok. Me toca a mí esto. Te toca a ti tal. Dale duro, duro, duro. Estar los dos. ¿Vas bien? No, el otro. O sea, es que la vida para mí se hizo en pareja. Ok. Pero... Aquí voy como... Como chanel Rafael. Esta pregunta que te voy a hacer. Chanel, aprovecha que está viviendo y pregúntale si es en el mundo de mi. O sea, Marcos. Dios mío. Conciencia, salte. No le voy a hacer caso a mi conciencia. Te voy a hacer dos preguntas. Dos preguntas tengo para ti. Si tú tuvieras que... Si la vida, por alguna razón, te lo digo por lo que estás expresando, te veo emocionalmente bien amarrado ahí. Y si tú tuvieras que separarse o se separaran... Vio Libriwarden, te estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué tú harías? Empezar de nuevo. Yo no le tengo miedo a los cambios. Yo en mi vida he tenido cambios muy fuertes. Muy fuertes. ¿Sabes por qué te pregunto esto? No porque me gusten este tipo de preguntas. O sea, yo soy muy creyente de las energías. Pero veo como esa vibra tan divina en ti. Como esa energía que me encanta. Por eso te agarro tanto las manos. Yo no acostumbro a aguantarle la mano a las personas. Lo que es, y pasarle la mano por la cabeza a esas cosas, yo la voy limitando. Ok. Porque es la transferencia de energías. Aunque tú no lo sepas, te estoy enseñando algo nuevo. Pero te veo emocionalmente como muy conectado con él. ¿Qué tú harías si él no estuviera? ¿Sabes qué me ha pasado? En verdad, sinceramente, sinceridad. Sí, sí, sí. Yo lo he pensado. Claro que lo he pensado. Bueno, lo he pensado en dos ocasiones. Uno, cuando... Yo me di cuenta que yo estaba enamorado cuando yo un día me desperté diciendo... Y si él se enamora... Uy, eso fue lo que yo pensé, pero no quise decirlo. Claro, claro. Es como... Porque yo sé. Porque yo me veo. A mí que yo estoy... Ah, sí, no con él. Yo dije, no. Chao, vida. Yo me voy con él. O sea, tal. Pero cuando uno entra en la realidad, que fue lo que pasó ahora, no se me murió, pero me dijo, me voy. Y que prácticamente estábamos pendiendo de un hilo y donde dije, es verdad, podemos terminar nuestra relación. O sea, se puede terminar nuestra relación. ¿Qué haría? Empezar de nuevo. Y uno tiene que agradecer mucho lo que vivió. Lo que ha vivido, exacto. Decir como gracias. No sufrir es normal. Gracias. No, pero ¿sabes qué? Yo lo tomaría... Ojo, me dolería mucho, supongo. Pero diría, gracias. Porque yo creo que en la vida uno se tiene que entregar al cien o al mil. Dicen que hay personas... Escuchen esto. Hay personas número ocho, número diez y número doce. La ocho hace las cosas... La diez las hace las cosas bien. Pero las doce las hace cosas bien, más de bien. Yo prefiero ser el número doce. Es decir, entregarme completamente. Prefiero estar arriba, soñar, 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 no más alto. Y si no se logra, pum, date un madrazote. Pero te fuiste hasta arriba. ¿Para qué soñar aquí? ¿Para qué entregarte aquí? ¿Para qué amar aquí? No, ama completamente. ¡Guau! Si fracasas... ¡Guau! ¡Se lo mereces! ¡Se lo mereces! ¡El aplauso, coño, que se lo mereces! Es verdad. Y no lo digo... ¡Guau! Y no lo digo de palabras para afuera, eh. Lo digo porque, por ejemplo, yo me di cuenta cuando fue esta onda de que me voy no sé qué tanto. Y yo dije, bueno, si se terminó, lo único que tengo que hacer es agradecer... Porque vi demasiado. ...por habernos cruzado. ¿Cuántas personas hay que nunca se cruzan con eso que es tan rico que lo que estoy yo viviendo? ¡Guau! ¡El amor de verdad! Ahora voy con la... ¡Guau! 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 Y esto va a ser grabado también, la captura. Y todo, y todo. Y yo te voy a hacer una pregunta. Y si tú estás mintiendo, esto trabaja con las ondas cerebrales. ¿Cómo se dice? Cerebrales. 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 ¿Estamos diciendo bien? Cerebrales. ¿Cómo se dice? Cerebrales. Cerebrales. Ok. No importa. Eso mismo esta vaina. Eso trabaja con el caco aquí arriba. O sea, no puedo mentir. No, porque lo vamos a ver. ¿En serio? Esa vaina como que trabaja como una vaina seguigueña. Y sabes si tú estás habladora ahí o no. Ok. No, pero tú eres tramposa. Tú me viste el trago para que yo entrara ahí. Sí, para que te sé si. ¡Ay, Dios! Bueno, pues. Vamos con esto, producción. La cápsula de la verdad. Bueno, voy con estas preguntas picantes. ¿Estás preparado? Espera, amiga. Espera. ¿Estás preparado? Recuerda que ya somos amigas. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, aquí voy con la primera. ¿Estás listo? ¡Ah! ¡Dale! Yo no te voy a dar duro. Ajá, pues. Ok. ¿Cuánto es tu ingreso mensual? ¡Suéltala, dilo! ¿Sabes qué? Mucha gente piensa que yo soy un mantenido. Te lo juro. Mucha gente dice, ¿y en qué trabajas? Ok. Emigra. ¡Da un número! ¡No importa! ¡Dale! Chica, con mi edad y lo que te diga, ahora sí voy a ser un sugar daddy. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuánto? Dime. Más de treinta. Más de treinta. ¡Verdad! Ok. Eh, próxima pregunta. Ajá. ¿Estás listo? ¡Dale, pues! ¡Uy! Y aquí voy con esta pregunta, y es picante, eh. Cuidado si no quiere contestar, eh. ¿Te han ofrecido sexo por algún papel en la televisión? ¡No! ¡Verdad! ¡Dandy dice que esto es aquí! ¡No! O sea, pero me da coraje, porque ¿cómo que no? A todo el mundo creo, y a mí no, ¿qué no? O sea, me falta. Yo te ofrecería. Mira esto. En serio, yo le ofrecería. ¡Mira esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a la próxima! No entiendo por qué no. ¡Dios! Yo tengo que ir para atrás otra vez y a ver qué pasa, porque a mí nunca me lo propusieron. Aquí voy con la pregunta más picante de todas. ¡Ah! ¿Cuál? Acuérdate, ya somos hermanos, no te voy a dar duro. Digo, esta palabra tiene mucho. Mejor lo digo, me da palabra. Ok, aquí voy, aquí voy. ¿Está listo? ¡Ay, no! Ya, yo no te voy a dar duro. Ajá, dale pues. ¿Eres activo o pasivo? ¿Por qué me estás preguntando esto? ¿Qué no es obvio? Como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. ¡Obviamente! Chanel, escucha esto por favor. Obviamente, yo soy activo, el macho. Mentira. Tira. ¿Sabes que a mí no me puedes mentir, eh? ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pero no puedes hacer esto. Tú no puedes tirar la calle de esta manera. ¡Ya no me falta una! ¡No me puedes tirar la calle! ¡Corten eso por favor! ¡No me falta una! Señor, soy un macho mexicano. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Dios de mí! ¿A qué vine yo? ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ok, ahora vamos con la última pregunta. ¡Nada más una falta! ¡Dale! ¡Nada más falta una, Chuchi! ¡Aquí vamos! ¿Estás preparado? ¿Has hecho trío o intercambio de parejas alguna vez? Tan 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 tan... Tengo que contestar esto de verdad, se pasaron. En serio. Yo lo voy a decir a mi mamá que no vea este programa. ¿Cómo me van a preguntar eso? Dame una respuesta. Yo voy a decir una cosa. Yo soy una niña bien de toda la vida. Y virgen. Y virgen. Y virgen. Ok, ya saben que virgen. Bueno, pero yo puedo aclarar. ¿Dónde aclaro? Acá o acá. En la cámara allá arriba, dale. Me encanta que me siento como sometido a chanel. Sí, se siente rico ahí adentro. Como que sí. Y ahí. Y como, Dios mío, me siento prisionera. Déjeme ir. No, ¿por qué? Eh, sí. Verdad. Ok, entonces tú has hecho todo eso. Pero yo quiero explicar. Sí, ven y explícame, ven. Te voy a explicar porque no vayan a pensar mal. Yo he hecho eso, pero en el pasado. En el pasado, no ahora de pareja. No, de pareja no. No, mi esposo es un macho. O sea, es demasiado machista. Pero no hacen eso de que de una relación abierta. No, 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 para nada. Nunca hemos hecho un trío. Nunca hemos hecho nada. Nada, nada, nada. Pero no tienen curiosidad ni nada de eso. Quizá ya brincaron lo que iban a brincar. Te voy a decir una cosa. Hay dos cosas importantes. Uno, que nuestros gustos son opuestos. Ok. Entonces, si un día nos quisiéramos poner en eso, el que a mí me gustara no le iba a gustar a él. El que a él le gustara a mí no me iba a gustar. Entonces, a él le gustan blanquitos. A mí me gustan negritos. Entonces, nunca nos íbamos a poner de acuerdo, ¿no? No. Y mucha gente nos pregunta, ¿eh? Porque le da mucho morbo eso a la gente. Le da mucho morbo a las personas. Yo respeto quien lo hace, pero yo alguna vez lo hice, y con un novio, y el precio fue muy caro, porque entonces se quedaron ellos dos juntos y me sacaron a mí. La mayoría de las veces, hasta en las relaciones heterosexuales, pasa ese tipo de vaina. Yo lo haría, pero no con una persona con la que yo conviva en mi hogar, no una persona con la que yo quiero. O sea, tú serías la tercera. Yo podría meterme a hacer todo ese tipo de vaina. No pasa nada. El juguete, el vamos a ser felices todos, pero no con una persona que yo le lleve el sentimiento. Sí. Con un good time, sí. Con alguien que yo entiendo que está de paso en mi vida, sí, sí, sí. Lo he hecho, lo seguiré haciendo, no pasa nada. Escriba ya, escriba ya. Vayan escribiendo, apuntes. Ponga su solicitud ahí puesta, por favor. Pero de que con una persona mía, de mi propiedad mía, nada que ver. No, no. Pero respeto a cada quien, ¿eh? Yo lo respeto a quien lo haga, pero con mi pareja, de que con quien yo vivo, convivo, no. Mi marido no, si es mío es mío. O sea, si un día llega tu marido y te dice, mira, Chanel, traje a esta mujer y... Ningún hombre que yo he tenido tiene ese valor de saltarme con una mamá huevada como esa. Yo te veo... Tú has hecho un trío, ¿no? Sí, claro. Pero tú has hecho un trío con dos hombres y tú ser, o sea, tu mujer. Yo he hecho todos los tríos. Me he reído, he sido feliz, me ha sacado risa desde el estómago, yo no sé de dónde. Gracias por permitirme conocerte. No, a ti. Yo soy tu fan. Oye, en serio, yo soy tu fan. Mira, ¿sabes qué? Fue muy rico la conexión que tuve contigo y espero que también ustedes hayan tenido, hayan sentido esa conexión, porque estuvo súper rica la plática contigo. Me encantó conocerte. Y gracias, gracias por tu espacio, gracias a todos tus seguidores. Es que se siente rico cuando tuve un tigre así que en la televisión y después se lo tiene al frente y yo estoy emocionada. Vamos a llorar. Mis hijos. Gracias por hacerme parte, por ser parte de este proyecto, por venir, aceptar la invitación y dejarme conocerte. Mis amores, este papasote, dile algo a esos cueros sin suerte que están ahí y vamos a pedir algo a ellos. Perdón, que no diga a ellos. Señoras, por favor, deja a su esposo ahora aquí. No, gracias, gracias de verdad por haberse quedado aquí con nosotros toda esta plática. Todo este tiempo, demasiado lo que era. Hasta bebimos y estamos borrachos, vamos a seguir la rumba porque nosotros sufrimos y nuestra vida es muy difícil. Ajá, y el Instagram del... Del tipo de los tragos, sí, te lo pedimos a producción. Tenemos que cortar esto porque tenemos un pendiente. Tenemos que cortarlo, sí, porque tenemos un pendiente. Ya ustedes saben, mis amores, llévense de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!